Existen muchos aportes que nos ayudan a definir el hipertexto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua lo hace como texto que contiene elementos a partir de los cuales se puede acceder a otra información. Podemos decir que el hipertexto es un texto que es más que texto, que es más que una palabra tras otra. Es como el mapa de caminos, rutas, carreteras y autopistas. Cada lector elige cuál de los diferentes senderos a través de la información disponible recorrerá. El hipertexto ofrece al lector diversas opciones. Distintas sendas para recorrerlo. Diferentes caminos para desviarse. Existen muchas formas de llegar a destino. Depende de si estamos apurados, de qué tipo de paisaje queremos ver, de qué puede inducirnos a desviarnos en cada instante. El hipertexto es una red de posibilidades, de experiencias de lectura. Una telaraña que sostiene nuestra atención. Es el lenguaje de la exploración y el descubrimiento. Es como la vida misma, lleno de lecciones y consecuencias. Muchos autores lo consideran perfecto para convertirse en la lengua materna de la era de la información. Tanto para escritores como para lectores, es posible que el hipertexto defina lo que quiere decir alfabetización en el siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.